Acerca de la denuncia ciudadana que nos hicieran llegar a las oficinas de redacción del canal México Explorer, sobre la problemática que se vive día con día en la calle Meseros en Tres Cruces, donde jóvenes se reúnen en un domicilio para ingerir bebidas alcohólicas y drogarse, el comandante mencionó ha costado trabajo estar manejando este caso, debido que al ser un domicilio propio no se puede actuar y entrar por ellos. Sin embargo, mencionó que una de las tácticas que se tiene es el comenzar a infraccionar con multas dicho domicilio, con el fin de que el problema vaya disminuyendo, además de seguir realizando rondines constantemente en la colonia. El problema que tenemos nosotros es que muchas veces hay vecinos que les avisan, en su caso estas personas cuando detectan las unidades se meten al domicilio, nosotros ya dentro del domicilio sabemos que no podemos actuar, así sea metropol, estatal, quien sea, no pueden entrar al interior del domicilio de cualquier gente, ni así esté cometiendo en ese momento la falta administrativa, no nos es permitido entrar hasta el domicilio. Cuando vamos a hacer los operativos, muchas veces entran los motorizados, los detectan, luego se meten al interior del domicilio, entonces ya no es posible la detención. Seguimos dando seguimiento a este caso desde el momento que ustedes me reportaron, digo este caso no es de una semana, 15 días, no, esto ya lleva años, y el problema, pues le digo, este joven pues empieza a traer más jóvenes allá al lugar, hemos tenido problemas en esta misma vivienda, llegan las unidades, nos las apedrean, incluso ha sacado hasta armas blancas para tratar de agredir a los oficiales. Ya este joven ha sido detenido aquí con nosotros varias ocasiones, incluso varios jóvenes de los que se juntan con él también han sido detenidos, pero le digo, seguimos con el problema latente ahí, sabemos que es molesto para los vecinos, pero también los que comprendan que no podemos entrar al domicilio y sacarlos nada más de la noche a la mañana, se tiene que llevar un proceso ahí ante, pues ya las instancias correspondientes. Por nuestra parte no ha quedado de estarle dando rondines, de estarle dando para ahí sus vueltas, vamos a levantar infracciones en el domicilio, que no son nada baratas, les estaría diciendo que una infracción esa sale como alrededor de entre 1.500 pesos, hasta los 5.000 o 6.000 pesos, depende de las infracciones que le pongamos. Ya está el reporte, ya sea el 066 aquí con nosotros, va la unidad, checa, si ve que efectivamente tienen mucho desmán en el lugar, entonces ahí se procede a levantar un acta de infracción. Lo que son los rondines igual, si vemos que están ahí haciendo desmán en la vía pública, drogándoselo y este joven los introduce al domicilio y ahí se resguardan, también tenemos una infracción para este tipo de cosas. Ellos piensan que por no pagarla no pasa nada, pero al momento de ir a cubrir lo que es el predial, ahí desaparece esa infracción. Entonces la vamos a levantar y ya que él le vaya midiendo, pues ahí no es un lugar donde estén de viciosos, ahí es un lugar de muchas familias. Pero ya nos los ingeniaremos para pues empezar a llevarnos otra vez a toda la bolita que se junta ahí, a traernos aquí a los separos y si no, lo contrario, con la infracción yo pienso que con eso van a empezar a bajarle. Nosotros tenemos nuestros propios dispositivos aquí para la propia capital, entonces al momento que se nos requiere, nosotros, nuestros dispositivos siguen en pie. Con imágenes de Yolo Polido para México Explorer, Alberto Morones.